¿Por qué no ha de llorar si solo así descanso? No hay penas que sin llanto se pueda soportar ¿Por qué no ha de llorar si lo que más quería Tiempo de noche y día se acaba de marchar Y no voy a tomar ¿Por qué no soy cobarde que quiera con las copas Las penas olvidar ¿Por qué no ha de llorar si lo que más quería? Tiempo de noche y día se acaba de marchar Y no voy a tomar ¿Por qué no soy cobarde que quiera con las copas Las penas olvidar ¿Por qué no ha de llorar si lo que más quería? ¿Quién fue mi noche y día? Se acaba de marchar No, no, se acaba de marchar El Coyote No lloraré por ti No, 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 no voy a llorar ¿Por qué no quiero llorar? La gloria es de Dios Y no voy a tomar ¿Por qué no soy cobarde que quiera con las copas Las penas olvidar ¿Por qué no soy cobarde que quiera con las copas ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería ¿Quién fue mi noche y día? Se acaba de marchar No, no, se acaba de marchar No, 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 no voy a llorar ¿Por qué no quiero llorar? No, 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 no Gracias.